¡Buenos días con este barrio, Gijantes! ¿Cómo que el partido más aburrido? Yo creo que puede ser muy interesante este partido. Yo creo que puede ser un partidazo. Es el debut de Marc Pelaz. Gerard Noya por un lado y Nando Quesada por el otro. Ya nos los conocemos. Jugadores 11. Sí. Duero de jugadores 11 y la primera bola que es para Gerard Noya. Y ojo, porque ya protegido, se la quiere llevar y busca el gol y lo encuentra. El primer gol ha llegado muy rápido. ¡Buenos días, señores! 10 segundos de este partido. ¡Buenos días, manita! ¡Gerard Noya la cuela! ...teniendo la posición. Nando Quesada que se me hacía fuera. Ojo a Nando con la izquierda. La va a intentar. ¡Nando, Nando, Nando! ¡40 segundos se me ha tardado en igualar el marcador del primer partido! Bueno, pues... ¡ трав, pol peac Kimberly! ...ahogás, jajijante, Uriol Boada, otro que ha entrado. ¡Oh! Recuperando su posición, el balón por dentro... ¡Le va a quedar a Noya! ¡Gol! ¡Gol! Veremos si es fuera de juego, pero en cualquier caso, asistencia visionario. ¡Pelas! ¡Pelas! ¡Bajol! ¡Buenísimo! ¡Pelas! ¡Gol de Sergi Cabrera! ¡La parada es mágica de Pelaz con Contreras! ¡El remate de Pelaz lo consigue! Despejar Gerard… ¡Sorpresa! Pues ahí está. ¡Dado sorpresa! ¡Dos! ¡Bien! Esto da mucho juego. ¡Gils con Noja la va a intentar! ¡Oh, Gils! ¡Qué malada! ¡Qué mono! ¡Qué mono! ¿Gils qué va a hacer? ¡Lo va a intentar él! ¡La deja para Noja! ¡Oh! ¡Madre! 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 ¡La nueva! ¡La nueva! ¡La nueva, eh! ¡Ojo, Uriol Bugada que se va hacia el centro! ¡Puede tirar la pared con Orchel! ¡Le buscaba a la estrella! ¡Valiente busca Bugada! ¡Oh! ¡La estrella! ¡Perfectamente, Gils! ¡Ojo porque casi se molestan! ¡Creo que va a ser falta sobre Paufer! ¡Y amarilla! ¡Falta sobre Paufer y amarilla! ¡Es clarísima! ¡Es muy clara! ¡No, no! ¡Es muy clara! ¡De frutos! ¡Es por abajo! ¡Es por abajo! ¡Es por abajo! Estaba ahí Contreras que quería también acabar rápido… ¡Se va a acabar esto! ¡No va más! ¡Toca de corneta! ¡Balón que… ¡Ganar Che! ¡Pelaz! ¡Ahora sí que lo puede hacer él! ¡Esperad! ¡La deja a la izquierda! ¡Este es gol! ¡Gol! 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 ¡De Naila Yats para Ajijantes! ¡Gol de oro a Ajijantes! ¡Es el jugador estrella finalmente! ¡Golaza de Ajijantes! ¡Se la dio Marc Pelaz! ¡Gol de Naila Yats! ¡Está en su prime el chaval! El partido, vaya partidazo Segovia Sí, lo veníamos comentando con él Que yo creo que es el mejor partido Que te has marcado desde que estás en la Kings Sí, estamos trabajando duro Ha venido un chico, una entrada de porteros A ayudarnos a mí y a Mario Que lo necesitábamos, creo que se está notando El trabajo de todo el equipo, el compromiso que tenemos Y Muy alegre, muy contento de empezar así Creo que nos merecemos empezar con buen pie Y seguir confiando en el equipo Que es un equipazo y que vamos a sacarlo adelante seguro Además de la victoria, creo que quieres Dedicarle el MVP a una persona importante, ¿no? Sí, se lo quiero dedicar a mi mujer Que está pasando un mal momento Y nada, eso, que va para ella Que todo se sale Y nada, eso Pues enhorabuena y mucho ánimo, Segovia